de otro lado busca tu historia, Mili Mili, busca tu historia ya no tiene flequillo no, no, votá una de las historias de amor que escuchamos hoy, después no contá tu historia también pero fuera del aire ya la tienes ¿cuál es la mejor historia de amor? el presente ah, mirá muy bien, y el regalo de sorpresa el martes que viene sí, el martes que viene tenemos el regalo de sorpresa ¿un solo? ¿uno solo? vamos a ver cómo va la votación vamos a ver cómo va la votación yo tengo dos ahí que me gustan vamos a votar dos vamos a votar dos y vamos con el test de posibilidad atención, Paula, cada martes hacemos el test de posibilidad, pero antes preguntamos si la persona está de acuerdo y quiere acceder a contestar estas preguntas, no, obviamente hacemos un acuerdo previo bien como corresponde, ¿puedes decir que sí o que no? digo que sí muy bien vamos arranque Oscar va con de todo ¿sí? test de posibilidad hay que hacerlo así sí, hacerle como una tradita test, test, test te escucho, te escucho, te escucho bien pregunta número uno vamos a empezar despacito ¿sí? ¿cuál es el peor delito que has cometido? no decir lo que pensaba ¿es algo puntual con alguien? sí ¿sí? sí y lo dejo ahí no voy a seguir preguntando si no me da hilo para responder no pregunto muy bien bueno muy bien me gustó me gustó muy buena respuesta inteligente sí, esto también cauciosa silencio si no quiso decir más el silencio también habla si no terminamos tipo 10 y media 11 de la noche no da no da ¿todavía lo podés decir? no, no, no no hay posibilidad no no es posible no es posible justamente esta pregunta no la pregunta número dos dice si digo pasión ¿en qué pensás Paula? en el amor ¿solamente en el amor? en el amor en la música en la cocina en miles de cosas pero el amor lo pongo en todo o sea no me refiero al amor de pareja o al amor el amor lo pongo en todo así que es básicamente el amor muy bien me encantó bien bien, bien, bien ¿qué te enamora? oh pregunta número tres viene con opciones pero viene con opciones ah, bueno, a ver sí una canción y cuál la naturaleza y en dónde o una mirada en el espejo lo de la mirada en el espejo es como que la mirada propia, ¿no? claro esa la estoy trabajando todavía sí pero ¿qué te enamora de las tres opciones? me enamora la naturaleza ¿la naturaleza? sí ¿qué te enamora de la naturaleza? sí el cielo en todas sus manifestaciones ajá de hecho los que me siguen por ahí ven que mis fotografías son casi casi todas de cielos ajá con nubes, con sol, con luna así sí ¿y qué representa ese cielo para vos? espacio mucho espacio mucho mucha libertad este como que no hay límites a mí me encantó entonces eso es lo que me lo que me enamoré sí señor bien pregunta número cuatro pregunta número cuatro cuatro ¿cuál fue tu última mentira? wow la última no la última no sí la última sí le mentí a mi hijo cuando me dijo mami ¿sos vos la que va a ir al médico? porque te escuché hablar con con las tías no, no, no soy yo no soy yo y era yo se me enteran se me enteran pero después le dije no me la banqué y al toque yo ya estaba en el trabajo y era en casa y le escribí un whatsapp y dije Juaní era yo me iba al médico me estoy diciendo al médico qué lindo pregunta número cinco ya estamos en el cinco vamos rapidísimo hoy una parte de tu cuerpo y por qué va con opciones ajá sí ojos manos sí o labios manos él tiene que hacer todo para para que labios me hubieran avisado chicos bueno, bueno, no importa me estoy entrando ¿cuál? ¿qué me dijiste? manos manos ¿y por qué? porque las manos hacen ¿qué hacen? las manos hacen las manos tocan las manos acarician las manos labran las manos también dicen porque son parte de los gestos cuando hablamos totalmente por eso las manos abrazan las manos rodean me encanta sí hay un buen tacto sí sí qué bueno me gusta me gusta me da la carita te voy a hacer un té un té de boldo te voy a hacer siempre me deja la más difícil para mí sí en serio pregunta número 6 venga adiós te arrepentís de haberte acostado con tan 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 para para hay opciones sí, sí cuidado para mí son ustedes los que están como así pero bueno ¿qué dice? ¿qué dice? te arrepentís de haberte acostado con un animal especial con tus padres en la adolescencia o las mujeres no se arrepienten las mujeres no se arrepienten ¡ah! claro que sí hasta el final ¿sí? hasta el final y después del final también no hay arrepentimiento no eso hacemos claro exactamente más si dormís cucharita las mujeres al poder vamos 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 por más pregunta número 7 y nunca me acosté con mi padre en la adolescencia ¿no? ¿nunca? ¿no? ¿un ratito así de estar acostado? bueno así claro nada de dormir medio raro ¿dormiste alguna vez en la adolescencia? ¿con mi salchicha en la cama? sí, por ejemplo un animal especial ¿un lorito? ¿nunca dormiste con lorito? no, ¿vos sabés que no? sí volviendo el tema volviendo el tema de los padres cuando hacía frío qué sé yo toda la familia en la cama de mamá y papá no, eso está bueno uy, me acuerdo una vez que miramos el mundial con mucho frío en la cama y estaba papá estaba mamá estaba yo era un preadolescente de 13 años y ahí metido mis hermanitos y todo en la cama me acuerdo de ese momento sí, pero jamás me arrepiento de eso ¿no? sí, no pero arrepiento sí, sí exactamente tal cual otra cosa a veces también voy a la casa de mamá y me tiro a la cama y descanso y descanso en esa cama pero muy de vez en cuando porque la respeto mucho pero no me gusta acostarme en la cama a mi mamá cuando estoy muy cansado y me acosté y relajo bien qué sé yo que la gente me conozca un poco bien ahí pregunta número 7 7 y no up ¿está? sí es buena es buena 7 y no up no 7 ¿entendieron? no 7 entendimos perfecto Número 7 ¿cuál es tu menú especial que tiene una historia especial? wow pucha esa tengo mucho sí, pero hay una entendés que es especial y tiene el menú que tiene una historia especial contame esa tiene el condimento sí, me vas a contar con de todo los sorrentinos caseros sí ¿y cuál es la historia detrás de esos sorrentinos caseros? bueno la historia de los sorrentinos viene de mi infancia cuando mamá nos enseñó a amasar nos enseñó a hacer la masa estábamos era una ronda porque ella hacía el relleno mi hermana hacía la masa yo estiraba entonces era como un trabajo en equipo muy lindo se generaban cosas lindas en ese hacer entonces me trae muy lindos recuerdos de mi infancia y mi adolescencia que fueron hermosos y bueno yo ahora lo hago con mis hijos así que sí también hacemos lo mismo ese sería como qué lindo cómo se crea momentos en la cocina no es tremendo sí habla de la familia porque por lo general se une y se encuentran para almorzar pasar buenos momentos y me encantó esto del trabajo en equipo ¿entendés? porque hay mucho trabajo en equipo a veces en la familia en ese momento en un domingo en un sábado también un lunes un martes un viernes puede ser cualquier día pero se da más en esta cultura por ahí los días domingos y viernes me gustó muchísimo pregunta número 8 vamos sería ey y no el que se fuma ay muy buena me duele mucho la panza te juro me sale cualquier cosa perdón ¿alguna vez tuviste un olvido inducido? habré tenido pero no recuerdo porque también está muy en el olvido qué inteligente me olvidé sí un olvido inducido habré tenido sí sinceramente no recuerdo pero sí seguramente que sí me olvidé y no me olvidé sí inducido por vos misma o sea sí bueno no me mires así o sea ¿viste? ¿puede ser inducido también cuando uno trata de olvidar trata de olvidar hasta que olvida? ¿viste? como que no quiere pasar al olvido porque hay mucha emoción puesta ahí ¿inducido? ¿te olvido? ¿y te olvido? ¿y te olvidé? no por eso decimos olvido te tienes que haberte olvidado muy buena la respuesta la señora porque si se acuerda todavía no está olvidado no está olvidado y fue inducido y fue inducido o todavía lo estoy induciendo en ese en ese sí y puede ser inducido también por algo externo qué sé yo psicotrópico no sé cuando estás muy ¿se cual sigue? la 10 la 9 seguimos con la 9 no tengo nada no voy a decir nada el 9 ok ¿qué opinás de vos? para te la hago de vuelta ¿qué opinás de vos? ¿qué opino de mí? ¿qué podría decir de mí? decilo vos no 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 como cuesta hablar de uno ¿no? vamos vamos Paulita tú puedes sí sí siempre costó ¿qué opino de mí? opino que soy una persona que se va superando día a día que todo me genera un aprendizaje entonces de acuerdo a lo que aprendo mis acciones se van modificando en el transcurso de mi vida soy una persona que vive momentos de felicidad todo el tiempo porque estoy muy conectada con eso soy una persona interiormente libre trato de que de que esté al lado mío sienta paz sienta alegría por sobre todas las cosas y y se sienta cómodo ¿qué más puedo decir de mí? que soy sí puedo decir que soy rey madraza hasta la médula creo que esa es mi mayor virtud ser madre me encanta ser madre ya quiero tener un montón de nietos y tenerlos todos al lado mío en una mesa grande así cocinarles para todos muy tana ¿viste? ¡qué lindo! creo que sí esa es mi gran virtud me encantó me encantó vos sabés que es muy lindo esto porque es hermoso poder conocerte y que te conozcan pero escuchenme este fin de semana de que hay cosas que los demás conocen de mí que yo no sé que son nuestras áreas ciegas ¿viste? entonces también es muy lindo esto que decís che decime vos claro un feedback después te voy a decir qué pienso en algún momento así que gracias por esta hermosa respuesta pregunta número 10 llegamos al final la última la última la última de todas nos podés regalar una frase una frase una frase de cabecera una frase que nos quieras regalar a ver wow chan 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 bueno ya que estamos con el tema de la escucha me gustaría decir que que el silencio también habla y que que el silencio es muy poderoso también en en el ciclo de la comunicación cuando hay silencio todo habla cuando hay silencio todo habla vamos llegamos al final al final sí señor felicitaciones me encantó me encantó me encantó buenísimo bueno gracias Paulita soy una gran persona nos encanta tenerte acá con nosotros y vamos que hacemos ¿qué hacemos Mili? hacemos una pausa después hacemos una canción o algo así y ya volvemos para la despedida totalmente quiero saludar a la gente de Mega Seguridad también nos olviden que increíble todo lo que ofrece Mega Seguridad de sus servicios rastreo vehicular video vigilancia monitoreo de alarma seguridad física también ¿estás necesitando seguridad? bueno tenés que ir hasta Mega Seguridad espectacular te comunicas con ellos y ahí está ahí tenés todo lo que necesitas fantástico cada vez cada vez son más las personas que piden Mega Seguridad claro exactamente 0376 44 2930 2930 44 2930 Mega Seguridad ahora sí pausita ya volvemos Inicio de espacio publicitario Estás escuchando Red Ciudadana 96.1 Megahertz